En este lugar de La Plata vive una de las tantas familias que tuvo que cambiar su rutina por la falta de clases. Hola, ¿qué tal? ¿Están todos? Estamos todos. ¿En qué grado estás en el origen? Quinto. ¿Quinto? ¿Empezás ahora? Sí. ¿Cuántos? Mostrame acá en la mano. ¿Tres? Perfecto. ¿Y vos también empezás las clases ahora? ¿Sí? Sí. Y acá tenemos uno que está jugando. ¿Cómo te va? Nacho, ¿cómo es tu nombre? Santino. ¿Santino? ¿Qué edad tenés? Siete años. ¿Y a qué grado arrancás ahora? Tercero. Tercero. ¿Están todos los chicos acá, sus tres hijos, y no están en la escuela? No. O sea que los está afectando particularmente el paro. Sobre todo no están en la escuela.